Muy buenas tardes. Italia ha cruzado hoy la temida línea roja y ha entrado en zona de rescate. Su prima de riesgo ha alcanzado los 575 puntos. Ahora mismo está en la misma situación que Irlanda cuando tuvo que ser intervenida. El efecto dominó en las bolsas ha sido inmediato. La deuda española ha vuelto a máximos al superar los 400 puntos. Iñaki Ordangarín podría tener que comparecer ante el juez por un presunto delito de apropiación de fondos públicos. Twitter se cobra otra víctima política. El coordinador de circulación del Ayuntamiento de Madrid ha sido destituido por colgar perlas como esta. En Teruel se ha celebrado el primer juicio por practicar la ablación genital a una niña en nuestro país. Drogas, armas y prostitución son los hallazgos de una redada. Y lo sorprendente es que todo esto se ha encontrado en una cárcel de Acapulco, en México. Los vecinos de Santa Culoma de Gramanet han conseguido que el Ayuntamiento tome medidas para evitar resbalones con las lluvias. Y en deportes noche de copa en la sexta, desde las 9 el Hospitalet Barcelona. El Barça juega con solo 13 jugadores profesionales y el Hospitalet con muchos profesionales. Pero estos, Javier, estoy pensando estos días que yo creo que ha llegado el momento de que hagamos una sección ya definitiva de espontáneos. Porque se han convertido en Auterdán y tampoco esto. Porque llevan años conviviendo y ahora los han separado. Dicen que es por el bien de la... Lleva años cosechando éxitos en los paladares y ahora por fin el choco de Redondela cuenta ya con su denominación de origen. Los españoles ya superamos en altura a franceses e ingleses. Italia está al filo de la intervención. Hoy su prima de riesgo ha subido 80 puntos en solo 3 horas y ha llegado a los 575 puntos. Es un nivel insoportable y de hecho con cifras similares ya fueron intervenidas Grecia, Irlanda o Portugal. Demuestra además que los inversores no se fían de la dimisión de Berlusconi. Le quieren fuera y quieren que sea ya. El problema es que la crisis italiana también nos afecta. Aquí en España la Fiscalía de Anticorrupción investiga si Iñaki Urdangarín se apropió de fondos públicos. Según la Fiscalía el Duque de Palma y su socio cobraron 2.300.000 euros del gobierno balear por organizar dos actos durante la etapa del popular Jaume Matas. Anticorrupción cree que es mucho más de lo que costaron esos actos y que Urdangarín y su socio falsearon las facturas creando un entramado de empresas. Un auténtico escándalo es que el gobierno de Francisco Camps pagará 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por un proyecto que nunca se realizó y una maqueta. 15 millones y no dos como debe entender el gobierno valenciano. El proyecto resultó inviable porque era demasiado caro pero el arquitecto sí recibió el dinero. Lo incomprensible es que la Fiscalía haya decidido archivar el caso porque no ve delito en este tremendo derroche de dinero público. El alcalde Gallardón ha cesado de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid al coordinador de movilidad por los continuos insultos y los lamentables ataques que hacía a través de Twitter. Sus comentarios dan auténtica vergüenza. Habla del culo de las ministras, arremete contra el acento de algunos políticos y eso por no hablar de sus referencias a felaciones y a otras lindezas. A esta hora los candidatos del PP y del PSOE celebran sus últimos mítines de la jornada en Mallorca y en Burgos. Esta mañana Alfredo Pérez Rubalcaba ha estado en Vitoria. Y Pachi López ha reprochado al PP que no pida perdón por haber usado el dolor de las víctimas de ETA para insultar a los socialistas. También hay humor en campaña electoral aunque no siempre tiene gracia. La clave está en animar a un público que llega entregado a los mítines y convertir cualquier chascarrillo en un festival. Durán y Lleida nos ha dado hasta un recital tocando la batería que le regaló su mujer. Pero ojo, detrás de cualquier gesto, estos días, hay siempre mensaje político. Esta es nuestra brújula para no perderse en la campaña. Enderio Vizcaya Larchancha ha localizado el cadáver de la mujer de 66 años que desapareció el sábado arrastrada por la riada. Más de 6.000 coches están abandonados en las calles de Madrid y eso, además de ser un problema de seguridad, contamina el medio ambiente y quita plazas de aparcamiento a los vecinos. Muchos conductores además no saben que evitar esto es gratis. Con una llamada de teléfono a un centro autorizado, los antiguos desguaces se llevan el coche y es posible incluso que nos paguen algo por él. En Santa Coloma de Gramanet el problema son las aceras que resbalan tanto que se han convertido en un auténtico peligro, especialmente cuando llueve. El ayuntamiento ha encontrado la solución con un líquido antideslizante que consigue que no sean tan resbaladizas. Para la nieve y el hielo han tenido que buscar otras soluciones. Miles de estudiantes se han manifestado en Londres, prácticamente escoltados por la policía. Precisamente tras las rejas de una cárcel de Acapulco en México se disfrutaba de todo tipo de placeres. El penal se regía por las reglas de 60 presos. Cuando la policía decidió realizar una visita sorpresa se encontró prostitutas, sacos de marihuana, armas, gallos de peleas y hasta 100 televisiones de plasma. Toda una vida de lujo para los condenados que permitían el director y algunos de los guardias de la prisión. Primer juicio en España por un caso de ablación. Un matrimonio de Gambia está acusado de practicarle a su hija la mutilación de los genitales cuando tenía menos de un año. Los padres alegan que se produjo en su país de origen y sin su consentimiento. Pero los médicos de aquí no detectaron nada cuando la niña ya tenía ya seis meses. El fiscal pide para cada uno de ellos seis años de prisión. La policía podría tener una nueva línea de investigación en el caso de los niños desaparecidos en Córdoba. En cualquier momento podrían registrar una finca de la familia de José Bretón en Villanueva de Córdoba, 100 kilómetros de la capital, donde hasta ahora se habían centrado las... Junto con estos nuevos indicios, la policía investiga las grabaciones de varias cámaras que grabaron el recorrido que hizo con el coche José Bretón. Una de ellas, a siete metros de altura, es la que más pruebas puede aportar. Está a 300 metros de la finca familiar, pero los expertos dicen que a esa distancia los detalles no son nítidos, pero sí los movimientos y el número de personas. Hoy el padre de Marta del Castillo ha dicho que la policía tiene una nueva línea de investigación y que podría estar buscando ahora en un crematorio. Solo ha dado estos datos. Hoy en el juicio la psicóloga de la cárcel ha dicho que Miguel Carcaño, el asesino confeso, tuvo verdaderas intenciones de suicidarse. El preso de confianza designado a Carcaño ha dejado ver que él no lo tiene tan claro. Por primera vez desde la erupción volcánica en el Hierro, dos playas han sido cerradas por una posible acumulación de gases. Y de hecho, ayer un técnico del Instituto Geográfico Nacional tuvo que ser hospitalizado porque mentalizaba las mediciones de gases en la costa, tuvo síntomas de falta de oxígeno. Se le llevó a poner la lengua azul. El número de lotería que coincide con la boda de la duquesa de Alba está agotado. A punto lo están también todos los que acaban en once, como este año. Los españoles nos lanzamos a por fechas señaladas buenas y malas, porque también está arrasando el número que coincide con la muerte de la cantante Amy Winehouse. Los españoles ya somos más altos que los ingleses y los franceses. En los últimos 30 años hemos pegado un estirón que ha dejado el tópico de que somos bajitos por los suelos. Hemos salido a la calle, metro en mano, y hemos comprobado lo que miden las nuevas generaciones. Buddy y Pedro son dos pingüinos machos y viven en pareja desde hace cinco años en el Zoo de Toronto. Ahora han decidido separarlos a ver si se animan y procrean con las hembras. No es el primer caso de homosexualidad entre pingüinos. Tienen comportamientos muy humanos. Se enamoran, se deprimen y hasta roban. Les dejamos así ya con la Meteo y después con la programación especial de la Sexta Deportes y el Hospitalet Barça. Disfruten.